Que Jesús iba hablando con las multitudes, iba caminando porque esa era su vida, a eso fue que vino a predicar la palabra de Dios, iba predicando con las multitudes, dice la Biblia que tengo, dice que lo agolpaba, es decir que lo apretaban demasiada gente, él iba predicando algo muy especial, porque la gente le seguía atrás, Jesús se caracterizaba porque jalaba, atraía a muchas personas, pero no era porque era lindo, no era porque era hermoso, no era porque tenía una voz de locutor, no era porque quizás hacía cosas que la gente lo veía, era porque él daba palabra de vida, era porque él decía cosas que las personas quedaban con la boca abierta, Este hombre no sabe de letra, no ha estudiado, como sabe esa cosa, como un enfermo y lo sana, como hace esos milagros, como hace cosas que nunca habían visto esa persona, y lo que me gusta es cuando Jesús llega a ese lago de Nesaret, aquí dice el lago de Nesaret, tiene en la Biblia, la mayoría de los milagros que hizo Jesús, fueron en ese lago, el lago de Nesaret tiene varios nombres, el mar de Galilea, y otros nombres, lo que pasa es que ese lago estaba en el centro de muchas ciudades, y cada ciudad le ponía su nombre, es decir, usted ve en la Biblia, le dice mar de Galilea, el mar de Nesaret, era, y tiene otro nombre también, era porque se habla del mismo lago, y cuando él iba, él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, los pecadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes, yo veo en ese punto de vista, los cristianos, que cuando vienen a la iglesia, y solamente se acercan a la orilla, de lejos, gloria a Dios, de lejos, y se quedan ahí, y se van para sus casas, sin haber recibido esa bendición que Dios tiene para su vida, y se van para su casa, quizás de contento, como esos pecadores, dice el versículo, que ellos descendieron de ella y lavaban sus redes, y se iban porque no habían pecado nada, como algunos cristianos, no estoy diciendo que aquí hay cristianos de eso, pero, algunos cristianos que van al culto, ya, ir a la iglesia, ir para la casa, te va vacío, te va sin haber pecado esa bendición que Dios tiene para tu vida, y así eran esos pecadores, ellos se iban porque no habían pecado nada, no habían obtenido esa meta que Dios tenía para ellos, y dice el versículo 3, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que lo apartara de tierra un poco, ahí viene Jesús, y entra en una de las pidas, y está Pedro ahí, pero lo que más me gusta es cuando Jesús entra a esa barca, y él primero enseña a la multitud, porque primero Jesús te enseña algo, y luego te lanza a las profundidades, Jesús va contigo a la orilla, y te dice, ve ahora, tú has preparado, vete ahora, a las profundidades, porque Jesús te manda a las profundidades, a pescar los peces grandes, ahí que están las grandes bendiciones, si tú te limitas tu vida a estar en la orilla, solamente en la orilla, buscando un poco de Dios nada más, nunca vas a llegar a obtener esos peces grandes, esas grandes bendiciones que están guardadas ahí en lo profundo, en el mar adentro, siempre te vas a quedar ahí como un cristiano pequeño, ahí, y ahí, más nada de ahí, nunca vas a obtener esas grandes bendiciones, y Jesús vino, en ese momento, y se montó en la barca de Pedro, y se montó con él, después de haber dicho la palabra, y le dijo en el versículo 4, Pogamar adentro, y así fue, cuando Pedro entró, Pogamar adentro, encontró lo que él buscaba, encontró las grandes bendiciones, él no se limitó solamente a estar ahí en la orilla, buscando las cosas pequeñas, solamente, por ejemplo, cuando la gente va a la playa, hay uno que le tiene mucho miedo, y se le metan en la orilla, por las olas, pero los valientes son los que se entran a la grande profundidad, y así dice la palabra de Dios, solo los valientes arrebatan el reino de Dios, y eso es lo que me sorprende ahí, ese mensaje que tiene ese capítulo, que Jesús le dijo, Pogamar adentro, porque Jesús quiere que tú busques en la profundidad, él no te quede ahí solamente, en ese ayuno, quizás de 6 a 12, prueba, de 6 a 3, de 6 a 6, un día completo, y la oración prueba, no te quede 15 minutos, 20 minutos, media hora, prueba una hora, ¿por qué no probar una hora? Al principio, es difícil porque yo le he hecho, si no de nada sirve de que yo esté predicando, prueba una hora, después prueba dos horas, y verás el cambio en tu vida, verás el cambio en tu vida, yo siempre, gracias a Dios, la gracia de Él, yo siempre oro mucho, yo me acuerdo el viernes pasado, cuando el hombre estaba predicando, lo que él me dijo, no sé si ustedes escucharon, que él dijo, ese joven tiene un gran ministerio, pero está en sus rodillas, en la oración, y esa parte ahí, voy a amar adentro, y echar vuestras redes para pescar, dice el 5, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré las redes, ahí vemos una acción de obediencia, de Pedro, un hombre que estaba dispuesto, porque, imagínese, usted que vaya, invita un electricista a su casa, y el electricista vea, lo que hable, un hombre que sabe de electricidad, y usted que no sabe nada, le diga, no, no, espérate, no es así, es así que tú tienes que hacerlo así, por así, el electricista va a decirme, acá fue el tipo, no sabe de electricidad, a mí diciéndome, que lo haga así, yo díselo a lo que no, que no se puede, porque lo que pasaba era ir, que los peces, usted no sabe los peces, donde hay mucha bulla, un día hay mucho ruido, y de día no sale, se quedan en lo profundo solamente, y eso es lo que pasaba, ya Pedro sabía, Pedro, que su familia eran pescadores, él estaba cansado de pescar, y ya era de día, y mucho ruido, mucha gente hablando, porque, sabe, la gente, la multitud de muchas personas hablando, y los peces estaban escondidos, y Pedro sabía, que ya no había oportunidad de pescar, ya no había oportunidad de obtener, algo, una pesca o algo, pero Jesús, que no sabía de pesca, lo que era, un carpintero, donde él nació, era carpintero, le dice, pero, vamos, vamos a pescar, vete de este lado, para allá, para allá adentro, pero Pedro no le dijo, no, yo, estoy cansado de pescar, ya, yo sé que no va a ver, porque en ese momento, él vio las cosas, él comenzó a ver cosas, cosas que nunca había visto, y le creyó a Jesús, y él aceptó ese mandato, y así, Jesús quiere que tú, le creas a él, Dios quiere que tú, le creas a él, que te dejes de estar, con esa mente limitada, esa mente limitada, el cristiano pequeño, cosas pequeñas, Dios no es un, un Dios pequeño, Dios es un Dios grande, así como tú crees, que es Dios, así mismo tú vas a, obtener las cosas, si tú crees que Dios, yo pequeño, así mismo tú vas a ser, un cristiano pequeño, si así mismo, tú buscas de Dios, así mismo tú vas a estar, pequeño, si buscas de Dios, a un nivel alto, a un, a un lugar profundo, con un deseo, de buscarle Dios, así Dios te va a bendecir, porque Dios, no bendice, al que no ora, si tú no ora, Dios no te bendice, si tú no ora, Dios no te usa, porque Dios no usa, una vasija sucia, Dios usa, el que ora, el que busca de su presencia, el que se deja usar, el que busca, de su presencia, y después de haber, ellos obtenido, esos peces, dice, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces, que su red se rompía, entonces, hicieron señas, a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que pudieran ayudarlos, y vemos los otros compañeros, cuando vieron, que Pedro tiene tantos peces, ah no, es para allá que vamos, vamos a buscarle atrás Pedro, vamos a buscar esas bendiciones, cuando tú buscas de Dios, se te bebe de lejos, ah no, ese, se está buscando de Dios, se le ve ese cambio, en su vida, y todo el mundo, quiere estar contigo, todo el mundo dice, espera, se está siendo bendecido, por algo, porque se le ve a la persona, y ellos, cuando vieron esas bendiciones, que salían, esos peces, que salían, ocurrieron, ayudarle, a buscar la presencia de Dios, así Dios quiere, que tú seas un ejemplo, de buen testimonio, una persona, buen testimonio, como tú busques de Dios, Dios va a hacer, grandes cosas contigo, Dios no te va a dejar, ahí sentado, en el asiento atrás, Dios te va a parar, para decir, oye, venga, yo te doy dones, para que tú, lo uses, no para que te quedes sentado, ahí, para eso que Dios te quiera, a ti, no para tú estar veniendo, lo oculto, que a donde te sentaba, y atrás, y ya, y cantada, y ya, más nada, no, Dios te quiere, para que te uses, Dios, Dios dice, que cuando tú, mira a los pies de Él, Él, te da el Espíritu Santo, y te entrega, paquetes de dones, es para algo, no para que lo dejes guardado, te entrega uno, o más dones, para algo, tú tienes que buscar, la presencia de Dios, para que Dios te diga, cuáles son los dos dones, que te ha dado, para que tú, trabajes en la obra de Dios, no para que te quede sentado, para que obtenga, grandes, grandes cosas, grandes bendiciones, que solo están ocultas, ocultas, en lo más profundo, de la oración, de la búsqueda, de la presencia de Dios, que sea una bendición, Amén, Glorio al Señor, Dios diga a Micael, Glorio al Dios, mensaje bonito, ponga más adentro, Glorio al Señor, si queremos bendiciones, tenemos que meternos bien, adentro con Dios,